y hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente ya les vengo enseñando gente el hack de csr 2 racing hackeado ya se lo había prometido hace tiempo lo único que tienen que hacer es descargar los dos archivos que dejaré aquí abajo en la descripción ya ese es el apk y los datos obv pero para empezar primero debemos de instalar lo que es el juego ok esperamos a que se analice para que vean pues no tiene que no tiene ninguna amenaza en la pk gente y pues gente ya sé que es todo inactivo en el canal gente pero ya voy a estar subiendo vídeos porque ya como lo comenté el día de ayer que ya tengo un poquito mejor celular gente y pues vamos a dar con todo y también comentenme si les gustaría que subiera partidas en clasificatoria lo que es free fire gente ahorita ya subía diamante 2 a diamante 1 gente de nuevo bueno subió otra vez tres veces a diamante 1 bajé de diamante 1 tres veces también pero gente no me importa mucho lo que son los puntos aunque aquí ya tardo a quizá pk mod es segura instalar tenemos que dejar tenemos que dejar que se instale esperamos a que se instale gente ok gente comenten me gente a llegado a diamante 2 en esta temporada pero se me hace muy pronto para subir y podemos saber qué tal los va en esta temporada lo mejor a ver si podemos llegar a rango máximo aunque lo dudo mucho es cierto perdón y esperamos a que se descargue aquí le voy a poner pausa pero ya se des ya se instaló aquí le podemos finalizado gente donde dice finalizado aquí ok luego lo que tienen que hacer es presionar la carpeta que está a mano izquierda y mantenerla presionado ponerle en más en los tres puntitos de más en la parte inferior derecha aquí en más le ponen en extraer a y ahí mismo le ponen ok aquí si va a tardar mucho gente en que se descarga en que se descomprima aunque aunque aquí aquí se me hace que le voy a poner pausa y lo vemos cuando vaya en ochenta y tanto por ciento y pues bueno gente aquí ya para un 94 por ciento aquí acá se descomprime todo les recomiendo antes de descargar esto liberar espacio ya que esto se ocupa mucho espacio gente ya casi se descomprime vamos a esperar y pues se descomprime gente y como pudieron observar se creó otra carpeta y lo que va a hacer esto esta carpeta esta carpeta lo que primero se van a ir a la cara carpeta que creyó que creo cuando se tiene descomprimir seleccionan la carpeta y esto lo mantiene presionado y le pone aquí en cortar gente que dice cortar le pone le ponen se van a android o bebé y aquí lo pegan gente pegar y que ya después de esto gente les recomiendo que apaguen lo que es su conexión a internet sus datos móviles gente para que así funcione mejor el hack ok seleccionamos el juego y esperamos a que cargue gente disculpa ok aquí es para aquí le pueden permitir que gente esperamos un rato ver si lo vamos para acá esperamos a que entre gente al principio si se va a poner un poquillo así a lo mejor la primera vez lo saquen gente pero eso va a ser normal ok está cargando a lo mejor la primera vez lo sacan del juego lo único que tienen que hacer es cerrar el juego totalmente y volverse a ingresar gente aquí esperamos a que cargue la gente le voy a poner pausa y cuando cargue le pongo el error redudo lo continúe el vídeo y pues bueno gente aquí pues ya está ahí pero parece suelta gente ya está iniciando ya comenzó la canción cinta de fondo si compras nitro no olvides utilizarlo yo la verdad gente no soy muy fan de este juego y pues a ellos se lo traigo porque pues me pidieron la nueva actualización la verdad no los no sé si sea la nueva actualización si no es discúlpenme gente y corríganme aquí en los comentarios la verdad si me preguntan hey trae incluido esto pues yo la verdad no sé si tiene tiene está hackeado la verdad gente si se lo recomiendo que ponen vale aquí lo inician bueno aquí a ver a ver aquí ay 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 ya entendí 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 ok salida con derrape aquí 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 ya entendí 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 es súper gameplay de esto no es cierto gente nomás se lo traigo para que ustedes lo descarguen y vean que está hackeado gente aquí esperamos a que cargue les recuerdo que tienen que apagar lo que es sus datos o su wifi gente o si no va a demorar un poco más y otra cosa muy importante si tienen cuenta lamentablemente no lo van a poner no lo van a tener no van a poder ingresar gente bueno si van a poder pero no les recomiendo gente porque he escuchado que los banean gente y por la verdad yo no me hago responsable de cualquier baneo gente no vayan a comentar ah que puse mi cuenta y que protocolo para banear y que no sé qué pues este juego si no le ponen tu cuenta no te banean no te hacen nada a lo mejor te banean pero luego vas a instalar y luego vas a instalar y ya gente pues aquí esperamos para que vean gente aquí le voy a poner pausa hasta que termine todo esto gente o el video anterior gente dura de este hack duró bastante y eso que aumenté la velocidad del video y por eso no lo quiero hacer tan largo por eso hay muchos cortes ok no necesito ponerle pausa y esperamos a que cargue esperamos y como pueden observar gente ahí está seguro se espantaron pero ahí está todo el dinero ilimitado gente ahí pueden observar perdón por imitar pero gente miren observen todo el dinero o sea jamás se lo van a poder gastar o sea es muy difícil que se lo gasten gente y por eso este hack está mejor que el anterior bueno no sé si no han visto el otro hack aquí se lo dejo en la descripción del video pero este de la actualización pasada esta creo creo no estoy muy seguro que es la nueva actualización gente aquí van a observar que podemos comprar todo lo que sea esperamos tantito aquí ejemplo y este no ve que cuesta 31 mil y tenemos 16 millones 777 mil 215 o cuesta 130 monedas ejemplo vamos a comprarle este y como pueden observar comprar este coche aceptar y gente para que vean si funciona este hack gente porque la mayoría de los youtubers hacen tal 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 y no compran gente porque por alguno u otro motivo gente una de las principales razones por la que no no había subido como pueden observar no se me bajó nada de dinero que no había subido pues lo que son este hack gente es porque siempre me salía algo mal que tardaba en la entrada que había este hack que no se que y pues gente después de aquí ya pueden prender lo que es su wifi gente y pues nos vemos en un próximo video gente si les ha gustado este video déjenme su like gente suscríbanse que si son nuevos en el canal y pues nos vemos en un próximo video adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!